Hola que tal, soy Nuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para mostrarles un deck para poder sacar el tablero de el dragón rojo archidemonio que ven en pantalla, por si a alguien le gusta y lo quiere sacar, lo puede sacar en nada más 3 duelos Y bueno, este deck creo que es lo más barato que se puede hacer Lo único que sí recomiendo es, si a ti no más te interesa este tablero y no tienes alguna de las cartas Entonces te recomiendo mejor otro video que estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla o en la descripción del video Este es como decks genéricos para dependiendo del nivel del monstruo, en este caso es nivel 8 Puedes hacer tu propio deck y no tienes que usar tantas cartas específicas Pero si a ti te interesa sacar tableros, si te interesa tener todas las cosas del juego o si te gustan mucho los monstruos sincros, pues yo creo que sí te recomendaría ir por varias de estas cartas Especialmente, si te interesa sacar varios tableros, tienes que sí o sí ir por tornado localizado Ah, dejaré el link, les compartiré este deck en la descripción del video para que no tengan que estar buscando cada una de las cartas Simplemente ahí en la descripción hacen clic a el enlace y listo Les va a copiar el mismito deck, nada más le ponen copiar aquí abajo y ya, tendrán el deck sin tener que estar buscando cada una de las cartas Para los que están en Steam creo que todavía no se puede Pero bueno, regresando a las cartas que son necesarias También Reciclar es otra carta que casi siempre usamos para los farmeos de tableros Entonces también recomendaría ir por una de ellas Y en el caso de que te gusten mucho las sincronías y te hagan falta todos los decks de sincronías También te recomiendo ir por de sincronía Esta sale en Power of Bravery Esta es la importante para todos los decks de sincronías Ya que te hace la de sincronización Y listo, ya puedes volver a convocar la sincronía en el mismo turno Y bueno, todas las demás cartas son cartas de robo Lo único que necesitas realmente es una Aro Bruja Jazmín Y un Jardín Aro Brujo ¿Por qué? Simplemente para que éstas se permitan robar una carta por turno Y ya con eso puedo usar dos de sincronías Que regresaremos con Reciclar precisamente Por eso usamos dos Reciclar Todo lo demás son cartas de robo De hecho, la razón por la que tengo más Aro Brujas Jazmín Y otro Jardín Es simplemente para aumentar la probabilidad de que me salgan Y poder empezar a robar desde los primeros turnos También le vamos a necesitar ya sea Lágrima Gracil O Intercambio de Regalos Ya que estas dos cartas le permitirán dar el tornado localizado a nuestro oponente Y necesitaremos un monstruo de nivel 5 Les recomiendo el Invasor Poderoso Ya que se puede invocar sin tener que sacrificar Una vez que tu oponente tiene dos o más monstruos en el campo Y pues como siempre, no le vamos a estar atacando Va a tener sí o sí tres monstruos en el campo Entonces es perfecto Y aparte que esta carta la da Jack Atlas en su evento Entonces está perfecto Y es una carta R Sí o sí la vamos a tener Y listo Esas son las únicas cartas que necesitamos para este deck Como dije, todo lo demás se rellena con cartas de robo Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo que es el duelo Les voy a recomendar que se vayan contra Weevil Ya que el otro de farmeo por excelencia es Thea o Joy Pero bueno, Thea tiene cartas de magia y trampa también Entonces a veces te coloca y a veces te sale muy tarde la lágrima o el intercambio de regalos Entonces yo prefiero Weevil porque no tiene ninguna carta de magia y trampa Entonces sí o sí le vamos a dar el tornado Y bueno, empezamos con Hansimin y una vez la colocamos Colocamos todo lo demás para empezar a robar y listo El objetivo es quedarte sin cartas prácticamente en los primeros turnos Entonces listo, empezamos a robar No activo buen admin hasta yo robar Simplemente para ver que puedo regresar al deck Aquí en este caso lo que voy a regresar va a ser justamente la última carta que saqué Reciclar ¿Por qué? Porque de todas maneras tengo dos reciclar Y pues bueno, no hay ningún problema Aquí todavía no podía convocar al otro monstruo Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a poner mi resonador de una vez Y ahora sí, ya que tiene dos monstruos ya puedo convocar a mi segundo monstruo Sin la necesidad de sacrificar Eso es lo bueno de este monstruo No tenemos que sacrificar nada Y bueno, bla, 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 seguimos robando Yo aquí no esperaba que me saliera el jardín de una vez Para ya ahora sí empezar a robar todos los turnos Jasmine desgraciadamente Buena admin Y aquí regreso en este caso la otra jazmín Porque dije, ah, pues ya para qué Y ahora sí, con el jardín puedo empezar a robar Activo el efecto Recuperamos puntos de vida Sacamos carta Perfecto, otra carta de robo También, de hecho, la razón por la que prefiero lágrima en este deck Es porque lágrima la podemos activar en el turno del oponente Y así sacar otra carta en el turno del oponente O sea, básicamente es como una carta de robo Perfecto, ya tenemos justamente el tornado localizado Ahorita voy a hacer eso exactamente En el turno del oponente Activo mi lágrima gracil Le doy mi tornado Y debido al aumento de vida Robamos una carta Y ahora sí, también robo una carta con el legado Boom Y listo, eso es lo bueno de jazmín Que estamos acelerando el deck Y con lágrima, puff Aceleramos mucho más Perfecto, tengo desincronías Aquí voy a empezar a hacer mi síncron Debido a que tengo desincronía Bueno, aquí vemos la animación Les voy a dejar la animación Ah, otra cosa que les tengo que comentar Es que no dejen al dragón archidemonio en el campo ¿Por qué? Porque el efecto del dragón es que va a destruir a tus monstruos Entonces yo aquí nada más estoy convocando a mi monstruo Porque tengo desincronía en la mano Si no tuviera desincronía, no lo convocaría Dejaría a mis otros dos monstruos Pero bueno, dije De una vez tengo desincronía Las uso Vámonos Pum, pum, pum Estas son dos invocaciones extras Que voy a hacer en este turno Buena admin, de una vez Voy a regresar a reciclar No, voy a regresar desincronía Vamos a regresar desincronía Porque de todas maneras Al final Lo que quiero es sí o sí Tener desincronía en el deck O sea, básicamente Ese va a ser mi combo de siempre Tener una desincronía Y exactamente lo que tenemos ahorita Entonces, listo Pues ya nada más ponemos Los dos recicladas Digamos los dos reciclar Y listo Terminamos turno Y ahora sí Turno 15 Empieza la magia Robamos desincronía La última Usamos reciclar Para regresar Las dos desincronías anteriores Que ya habíamos usado En anteriores turnos Activamos el efecto del campo Robamos una carta Y ahora sí Dos invocaciones por turno Sacamos a nuestro sincro Como dije, este deck lo podemos usar Para cualquier sincro De sincro Convocamos a los dos monstruos Pum Pum Otra vez sincronía Y listo De sincro Para dejar a los otros dos monstruos Ya no vamos a hacer la otra invocación En el último turno Sí vamos a poder hacer una tercera invocación Es lo bueno Tenemos una invocación extra Entonces Aquí empezamos del turno 15 Eso quiere decir que hacían falta 35 turnos Como son turnos incluyentes Entonces quiere decir que Podríamos redondear hasta 36 Y bueno Entonces serían 36 invocaciones Nada más Pero ojo Como dije El último turno Vamos a hacer una invocación extra Serían 37 Y aparte ya habíamos hecho dos invocaciones Serían 39 Creo que el máximo serían Alrededor de 40 invocaciones Y el mínimo Creo que son 33 Pero es muy difícil que hagas 33 invocaciones La verdad Entonces básicamente Sí o sí Haremos alrededor de 34 invocaciones Lo que hace suficiente Para poder hacerlo En 3 duelos De todas maneras Si en algún duelo Sale muy mala mano O lo que sea Y nada más Hiciste 33 Como dije Con que en los otros dos duelos Hagas 34 Ya lo tienes De hecho Con que nada más Con que en un duelo Hagas 34 Ya lo tienes Pero bueno Lo dejo ya con la repetición Porque va a ser lo mismo Una y otra vez Ahorita nos vemos Al final ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí Estamos en el turno 49 Hicimos O sea Es nuestro último turno Hicimos exactamente Lo mismo de siempre Reciclar por dos Robamos una carta Lo único Diferente Que haremos En ese turno Será una triple Sincro Invocación Normalmente dejábamos A los otros dos monstruos Aquí ya no nos importa Entonces lo que vamos a hacer Es convocar A nuestro dragón Una última vez Igual Aquí ustedes pueden Optar por Atacar O no atacar Si ustedes quieren Eliminar al oponente Pues perfecto Pueden eliminarlo Si no quieren eliminarlo Pues ahí pueden dejarlo Yo en esta ocasión Pues opté por No eliminarlo Para que vean La razón por la que Sí o sí Dejamos a los otros dos monstruos Y no dejamos Al dragón archidemonio Destruye todo Y bueno ya En el turno 50 Empate Y listo Bueno Esta es la repetición De cuando saqué Justamente el tablero Entonces ahorita Van a ver que Justamente voy a tener En las noticias De que Oye ya sacaste el tablero Y creo que también Saqué unas fundas Ahí está Invoca 100 veces Al dragón archidemonio Y ya tenemos Nuestro tablero Muy bien Pues bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y no olviden Compartir este video Porque si a usted Le sirvió Puede que alguno de sus amigos También le sirva Nos vemos En la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.